Muy buenos días amigos y amigas de este nuestro canal la cocina de josero en el youtube hoy de muy buena mañana hemos destapado nuestro tupper o esta porción de frijoles, frijoles o alubias negras la hemos conservado de algún cocido del día de ayer y hoy la vamos a comer en el desayuno como una tortilla de frijoles voy a añadir uno o dos, de momento tengo uno, voy a ver como queda con uno y lo voy a mezclar con estos frijoles ya cocidos ya están cocidos y vamos a hacer una tortilla a la que añadiremos alguna loncha de queso el desayuno aquí en casa, tengo jamón, tengo bacon y ese tengo queso, pero yo le voy a añadir huevo al final me he decantado por añadirle dos huevos a estos frijoles precocidos, ojo, precocidos son los que han quedado del día de ayer y previamente conservados en este envase de plástico que también yo voy reciclando un poco de sal al gusto y un poco de pimienta opcional y al gusto ahora tengo pimienta blanca bueno, siempre tengo pimienta blanca y negra es la que saque en el momento de mi espacio donde tengo pues yo las especias vamos a mezclar bien y lo llevo a la sartén que ya está calentando yo tengo un sartén con aceite una sartén de peflón y ahora ya la se venden de peflón que es lo que permite que no se pegue aquí tengo un huevo estrellado, un huevo frito con su cocinio helado, con su cocinio helado con su cocinio helado, con su cocinio helado y el huevo bien frito que me había ganado en nuestro estoy pasando café es de muy buena mañana añadimos pues nuestros ingredientes para esta pastilla de pijones vamos a dejar que se siente bien en nuestra sartén no quede nada porque tampoco estamos para de servir ya se está cuajando la parte de abajo y vamos a ver como lo vamos a voltear con un plato o directamente a otra sartén para no desperdiciar nada de esta tortilla de frijol y después me pasaré a otra sartén más grande como por ejemplo esta y así me daré la vuelta a esta tortilla mientras este huevo es fuego lento se van cociendo por dentro y la palpita también y el café aún no está aún no empieza bien lo he pasado de esta pequeña a esta mediana simplemente para darle la vuelta y listo así me es más fácil no se me cae nada y no desperdicie nada que se siente bien que empiece a dorar que empiece a dorar por el otro lado aquí rápidamente tenemos una tortilla una torta de frijoles o alubias las que van quedando el día anterior simplemente aquí tengo dos porciones generosas y ahora vengo con el queso he traído los frijoles que han ido quedándose y aquí pues vamos a añadir las lonchas de queso ahí están solo con el vapor de nuestra tortilla esta se da al siguiente esta se da al siguiente bien amigos y amigas de este canal aquí tenemos pues nuestra tortilla de frijoles alubias o frijoles negros con dos huevos sal pimienta y su queso fundido listos talitas escuchan listas y estos huevos estrellados o este huevo estrellado con panceta para mi hijo para el canal de la cocina de José cómo reciclamos cómo recogemos cómo reutilizamos los precocidos del día de ayer